¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Ay no lo sé! ¡Ay loco! ¡Hola! Estos son los... ellos. Se ven medio igual lourdo. Gente, estamos en camino desde hace media hora. Más tarde dijimos que íbamos a llegar como a las... Como a las cinco o seis, son las siete y media. Unos más puntuales. Aquí está la otra gente. ¿Qué voy a caer? La otra gente. Gente, mi gente. ¡Qué chulo, Ale! Llevamos para Duna y ya compramos la entrada. ¡Wow! Estos son mis flores amigos. No, 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 pero siéntalo. ¿Yo qué? Digan hola, se llama Edgar. ¡Hola! 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 ¡Hola chicos! ¡Wow! ¿Y por qué no te hagas que te regañas? Sí, porque está sucio. ¿Te lo puedo agarrar? Sí. La verdad es que te las triples me ha agarré el bolso. ¡Vamos! ¡Mira Duna perreando! Hacemos la cola para nuestro primer juego. Salam Alecum, Alecum Salam. Vamos a pasar al juego. Están grabando a Isa, que pica mierda, vale. Imagínate tan malo será que no tiene ni siquiera protección. Esta vaina no tiene ni protección, imagínate lo divertido que es. No, mira, no tiene nada. Imagínate lo rápido que pasa. Están por los lados. ¡Ah, coño! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Me tiene el arro! ¡No tienes seguridad! ¡Taca, taca, taca! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!